¡Suscríbete al canal! Volvió la economía de la mano del dólar, del problema naturalmente que está ocurriendo en Brasil, una semana súper interesante porque este doblete brasileño que es Temer y Odebrecht, está generando expectativas en la oposición, internas en el oficialismo, internas también que hay en la oposición y la economía, bueno, hasta este susto de Brasil, que no sabemos muy bien cuánto va a durar, venía un poco mejor, ¿no es cierto?, algunos datos interesantes. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, en alguna medida ha generado algún entusiasmo en la oposición, porque algunos creen que el camino no va a ser tan fácil para el gobierno de aquí a octubre, pero para eso está el señor Alberto Valdés, el Beto. Para explicárnoslo, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo? ¿También? ¿Y qué pasa? Un efecto, digamos, caipirinha recargado. Y de alguna manera sí, dos cisnes negros es la pregunta de César en el mundo político, más obviamente por la crisis de Brasil. Entre los brotes verdes que recién hacían referencia a ustedes, recordemos que el consumo continúa relativamente caído. Es más, lo que ha trascendido de lo que va de mayo parece ser una continuidad de abril en lo que tiene que ver con demanda de alimentos, ¿no? Lo comentábamos también el mes pasado que había mucha expectativa de lo que fuera a ocurrir en el quinto mes del año. También están las paritarias, recordemos, hay mucha expectativa, fundamentalmente por el cierre de la negociación escenarial de la Unión Obrera Metalúrgica, que está muy dura y que evidentemente el margen de negociación está complicado. Hoy cerró Sanidad, otro gremio importante, de uno de los triunviros de la CGT, de Daer y de Carlos Hueso Campo, 23% con cláusula gatillo. Y la gran paritaria de todas, camionero, ¿no? Hugo Moyano, haciendo, dedicado más al fútbol, lo dejó a Pablo Moyano, que está muy duro y siempre sabemos que marca una tendencia realmente importante, ¿no? En materia de empleo hubo algunas novedades interesantes, también mirando la economía hasta este lío con Brasil, que no sabemos mucho cómo va a durar, ¿cierto? Tenemos algunos cuadros para mirar, fíjense, esto, la fuente es el JP Morgan, es un informe que recorrió, es un informe de uno de los bancos de inversión, obviamente más influyentes, está incluido en el último informe del JP Morgan, lo que ha sido la recuperación del empleo, y ahí se ve medio chiquito, pero digamos, la columna que está coloreada, es un poco, bueno, obviamente, el último, ¿no es cierto?, el primer trimestre del 2017, donde salvo el caso de la industria manufacturera, que obviamente está con problemas de competitividad, de dólar barato, de muchos impuestos, etc., el resto de los rubros, fíjense, construcción, por ejemplo, por supuesto, todo en el margen, fíjense que todo es cero comas, salvo el caso de construcción, todo es muy poquito, pero la mayoría de los rubros muestra una recuperación en el empleo en el primer trimestre, ¿no es cierto? Sí, y hay un dato ahí con el que se entusiasma el gobierno, que es el dato que tiene la AFIP sobre la cantidad de asalariados que hicieron aportes, sobre los que se hicieron aportes patronales, ¿no? En marzo da unos 38 mil puestos de trabajo más que en marzo del año anterior. ¿Qué pasa con eso? Es, de alguna manera, la posibilidad de ver que es el primer mes donde se quiebra y se crece el empleo privado asalariado. Hasta ahora el gobierno repetía que el empleo venía creciendo desde agosto del año pasado, pero lo que crecía eran los monotributistas. El cuestionamiento era si ese empleo en realidad no era traslado de alguien que se había quedado sin su puesto de trabajo en blanco en una empresa y se independizaba y trataba de subsistir con el monotributo. Bueno, marzo aparentemente da un número positivo y también da, de alguna manera, en ese dato de la AFIP, un número positivo en la industria, donde quiebra contra el mes anterior. Hay 5 mil puestos de trabajo más que en febrero y ese es un dato en el que cambia la tendencia porque la industria todavía está muy abajo del empleo que tenía en el 2015, sin embargo, dejó de caer, que era algo que no pasaba. Bueno, ya vamos a volver a la economía. Hoy viene José Luis Spert sobre el final del programa, nada menos, y además está el ministro de Cultura, Pablo Abeluto. Pablo Abeluto, así que tenemos un ministro con el que vamos a hablar de Cultura, pero también de Política. También de Política, obviando. Porque nosotros de Cultura tampoco entendemos mucho, salvo la señora que ha estado hoy en Arteba. Vengo, vengo de Arteba. Como corresponde, muy bien. Sí. Bueno, pero decíamos que el doblete brasileño tiene el caso Odebrecht que ha generado, digamos, bueno, la carrió desatada, digamos, sospechas para todos y todas, mucha gente sospechada en Argentina, y bueno, y el gobierno que un poco, me pareció como un poco tímido al principio, y después tuvo que salir a decir, no, nosotros no protegemos a nadie, y que se conozca toda la verdad. Beto, ¿qué está pasando con el caso Odebrecht? ¿Quiénes serían los ganadores y perdedores aquí? ¿Y cómo lo ves, de alguna manera? ¿Qué es lo que se viene acá? Hasta el momento, el gran ganador es Julio De Vido. ¿Por qué? Porque, como viene denunciando Elisa Carrió, es el garante de los códigos de la ormenta en la clase política y en el mundo empresario. Eso es lo que está denunciando claramente la jefa de la coalición cívica. Y eso generó un revuelo importante dentro del gobierno, que vos fijate que, previo a que ayer estuviera en TN, Carrió, en el programa de Joaquín Morales Solá, tuiteó el ministro de Justicia, Germán Garabano, planteando que se iba a firmar un acuerdo, por culpa de cierta actitud lenta de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, un acuerdo entre la Oficina Anticorrupción y la empresa constructora brasilera. O sea, recordemos que la Oficina Anticorrupción fue una parte del Poder Ejecutivo, no cayó muy bien en tribunales, pero el problema es que acá tenemos peleas cruzadas y, a su vez, complicidades cruzadas entre, según dice Carrió, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, todo como Doropi. La Carrió aprovecha para pegarle a todo. Ayer también lo hacía responsable a Lorenzetti de lo de Odebrecht. Sí. No, pero una Carrió enojada, ¿no, Beto? Una Carrió enojada que mostraba hasta distancia con Macri. ¿Y qué se sabe? El señor Macri, o el presidente Macri, dejó de llamarlo Mauricio al presidente Carrió. Claro, eso es un juego en el que hace. Porque incluso, como bien decía Cecilia, habla del presidente Macri, pero después destacó la audacia del jefe de Estado por el anuncio del ministro Garabano diciendo que está dispuesto Macri a entregar hasta a sus familiares. Incluso lo vinculó a Franco Macri con Julio De Vido. Es decir, más que todo está metiendo presión. Y cuando le pega a Lorenzetti ya va mucho más allá de la mala onda entre el presidente de la Corte y Lilita. Es una forma de pegarle al gobierno, porque por el gobierno nunca la acompañó en esta cuestión. ¿A quién le hace daño esto en términos de la campaña electoral? Porque Cristina dice que es Macri el que frena lo de Odebrecht por Calcaterra. Y obviamente el gobierno dice que el que frena lo de Odebrecht es Gil Carbó, porque salta todo el kirchnerismo, que es el que le firmó los contratos a Odebrecht. Como siempre, Willy, que lo decimos eternamente, la verdad está a mitad de camino. Todos tienen un poquito de verdad, evidentemente... Y cada uno lleva agua para su molino. Por eso... Acá caen gobernadores, caen intendentes... Todos los que gestionaron en los últimos 12 años o tuvieron alguna responsabilidad de gestión están lamentablemente bajo sospecha. No es que querramos generalizar, pero como, insisto, como hay códigos de ormenta y no se los puede tocar a De Vido por el momento, entonces quedan todos... Quedó claramente reflejado en sueños compartidos, donde en definitiva van todos procesados, ¿menos quién? Menos de dos, Julio. Sí. Bueno, ¿qué más de la economía, señora? Tenemos muchos cuadros también para... Tenemos algunos cuadros para mostrar un poco los datos que tienen que ver con este crecimiento o esta recuperación del primer trimestre que entusiasma al gobierno. ¿De dónde se apoya? ¿De dónde viene ese crecimiento? Bueno, construcción, agro y energía. Si vos mirás, fíjate, las industrias metálicas básicas crecen casi 17%, ahora tenés el resto de los colores rojos, claro. Tenés un sector dinamizando, empujando y muy vinculado a la construcción y a la obra pública y el resto de los sectores bastante atrás. Los textiles, uno de los sectores que más reclamos ha hecho... Lo que no se puede comprar en Chile va para arriba. Claro, exactamente. Yo tengo el otro... Exacto. Lo que se puede ir a comprar afuera, lo que se puede importar, sigue muy complicado. Y mirá por qué digo, energía, agro, dos sectores que tienen precio, tienen negocio, tienen rentabilidad y están reactivándose. Y el otro, la construcción. De la mano de la obra pública, de la mano del gasto del Estado, fundamentalmente, de la billetera del Estado. Tenemos otra placa para ver de eso. Tenés un aumento del 17% de la inversión pública en la ejecución solamente en la primera parte del año y un crecimiento récord de ese número. La apuesta al voto del pavimento de la cloaca y de la obra pública es muy fuerte y se ve de manera muy contundente en esos números. Ahora, en alguna medida, recién hablábamos de todo el terremoto que genera Odebrecht, la dominancia de la doctora Carrió, pero, digamos, en el oficialismo, en alguna medida, el gobierno ha tenido buenas encuestas. En general, se dice que las chances, digamos, no son malas. 50% le da poliarquía, 60% le da isonomía a Macri. ¿Cómo sigue la interna ahora en la oposición? Hablamos un poco del oficialismo, de esta historia de la Carrió. Ahora, ¿qué pasa en el peronismo? ¿Qué está pasando con Cristina, los intendentes? Contanos un poquito, Beto, ¿cuáles son las últimas novedades ahí? En primer lugar, me parece que lo que hay que destacar, que evidentemente el oficialismo y el presidente Macri tienen el gran activo, mirando el proceso electoral de agosto, con las PASO y octubre, que es la interna del peronismo bonaerense. El peronismo en general sin conducción, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el más poderoso, el más exitoso, que, muchachos, está enfrentando la peor crisis en muchísimos años. De hecho, hoy hubo una reunión que concluyó hace un par de horas en el Instituto Patria, donde Cristina Fernández de Kirchner reunió 20 intendentes, estuvo La Matanza, que es importante, varios referentes del conurbano bonaerense, pero no estaban todos. Evidentemente, Cristina está teniendo problemas para conducir algo que no estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque hasta el 10 de diciembre de 2015, ¿qué hacía Cristina? Estaba a órdenes. Lógico. Ahora, conducir es otra cuestión, que en definitiva es ceder algo que ella no está muy acostumbrada. Entonces, tenemos hoy una realidad, que es los intendentes que se reunieron en el Instituto Patria, con Ferraresi de Avellaneda, Magario de La Matanza, que puede llegar a ser candidata, si finalmente no va Cristina, como dicen la mayoría de los rumores, el propio Mario Seco de Ensenada, y otros referentes más agrupados detrás de lo que defina Cristina. Enfrente están los randazistas, que no son muchos intendentes, ese Juan Chizabaleta de Urlingan, Gabriel Catopodi de San Martín. Eso es lo más fuerte que tiene hoy Randazzo. Y Bulibuca, que es de Bolívar, pero que es un referente... Pero es Tinelli. Es Tinelli, exactamente. Un pacto mediático altísimo. Con lo cual, no liguemos directamente a Tinelli con Randazzo, pero en política sabemos cómo son este tipo de cuestiones. Y queda en el medio los no alineados. Se rompió el famoso Grupo Esmeralda. ¿Y quiénes son los no alineados? El voto nos duró, nos duró poco el Grupo Esmeralda. Y el verano. Era la renovación y se nos terminó en unos meses. Me gusta esto. Fue un amor de verano. El movimiento de intendentes no alineados. Esto quiere eso, digamos. Ahí está la cabeza del intendente Loma de Zamora, Martín Insauralde, su vecino Mariano Cascallares, de Almirante Brown. Los que pueden ir con uno o con otro. Distritos importantes. No, fundamentalmente, más que pueden ir con uno o con otro, lo que ellos están haciendo se plantaron, por eso empezaron a tener protagonismo político, poniéndole límites a Cristina, a La Cámpora, pero también a Randazzo y al movimiento Evita. Dice, nosotros somos capanga, nosotros manejamos en nuestro distrito. Insauralde termina una encuesta en estas últimas horas. En su distrito él tiene 65% de imagen positiva. Gana en las listas él, sin ningún problema, las listas, digamos, municipales. Cristina está con 40 en Loma de Zamora y el gobierno está con 28. Pero volviendo al escenario general, evidentemente... Muy dividido el peronismo. Esta crisis es muy favorable, pero realmente muy favorable al oficialismo. Pese a que todavía hoy hubo algún ruido que Esteban Bullrich dijo que iba a ser candidato, pero se enojaron y le dijeron que lo desmintiera lo mismo Facundo Manes. Nosotros queremos que el ministro de Educación igual va a ser el candidato, pero... Y que Manes también va a ser el candidato. Lo va a anunciar la gobernadora María Penavidal. Pero digo, independientemente de eso, me parece que las oportunidades siguen siendo muy buenas para el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y quizás hasta se presenta una chance para Sergio Massa. ¿Por qué? Porque en definitiva, ahora con el ruido de Brasil, la incertidumbre que pasa después de las elecciones, en el mundo financiero, en los que toman decisiones económicas, que invierten, también quieren ver qué oposición gana. Es decir, qué oposición va a quedar frente a un Macri ganador después de octubre. Y no es una cuestión menor. No es lo mismo Massa, que esta mezcla del peronismo, o que el peronismo pierda mal en la provincia de Buenos Aires y ganen los gobernadores racionales que ya están hablando del Pacto de la Moncloa. Bueno, de todo eso vamos a hablar esta noche. ¿Quiénes vienen, señora? Viene el Ministro de Cultura, Pablo Abeluto, y va a estar José Luis Spert, el economista, uno de los economistas más polémicos. Y así que vamos a estar con ellos dos. Estamos en Twitter, ¿eh? Arroba el Timón TV. Pueden seguir el debate a través de esa red social, como todas las semanas. Y después de una breve pausa, venimos con la entrevista a Pablo Abeluto. ¡Qué legacia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro peronamente puestos. ¿Vale? Entonces, salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a B.A. Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar barra B.A. Elige y elegí tus favoritos. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Y vivieron sin ruidos molestos para siempre. A bailar, señores. Vamos a la pista, vamos, que te digo Que aquí para un chula, que andan así colectivos Llegaron de la pancha, llegaron a repito ¡Risén! ¡Ele felicité! La tecnología nos conecta La solidaridad nos une Banco Credit Coop Cooperativo La banca solidaria Esa es mi mamá Esa es la mamá de mi mamá Lucía años más joven con celular anti-age Enriquecida con ácido hialurónico Que logra un efecto relleno de arrugas Mejorando la firmeza de la piel Para una apariencia más joven Celular anti-age Neymar Junior Llega tu hora de jugar En la promo para conocer a Neymar Comprando Oreo puede ser campeón Entra en desafío Oreo.com Compra Oreo para tener la chance de conocer a Neymar en Barcelona Usted sabe que este es un gran momento para vender su propiedad Hágalo con Max Plen Soaje Pinto El que vende Max Llame de mi parte al 4312-8544 Se lo recomiendo Muy bien señoras y señores Gracias por esperarnos Estamos con Pablo Abeluto Que es el Ministro de Cultura Pablo, bienvenido Gracias por estar con nosotros esta noche No, gracias Willy Gracias Cecilia Bueno, estuvo Estuviste con el Presidente Macri Que volvió de su periplo Tuvimos reunión de gabinete esta mañana ¿Qué contó el Presidente? Contate algo Contó de su gira Contó de la gira Primero en los Emiratos Después estuvo en China y en Japón Como todos saben Y habló del vínculo afectivo Que él fue encontrando con distintas personalidades Con la Argentina Más allá de la cuestión estrictamente económica Se encontraba con personas Que tenían algún vínculo con la Argentina Algo que suele pasar en las salidas al exterior Hay un clima de que Más allá de las oportunidades económicas de inversión De voluntad De que a la Argentina le vaya bien Y más en un contexto complicado para la región ¿Se lo veía más entusiasmado el Presidente en China Que en Estados Unidos? No sé Si más entusiasmado Claramente era distinto Y claramente las cuentas que hay que levantar en cada lugar Son diferentes Digo, a veces nosotros nos olvidamos O nos cuesta pensar Los costos culturales de nuestra economía Digo, no es Uno piensa que los costos de la economía Se vienen solo en dinero Y la recuperación de la confianza internacional Después de haber quebrado pactos Acuerdos Haber mirado para otro lado Haber le dado la espalda al mundo Son importantes Y eso Ahora, en el caso de China Justamente ahí te metiste solo Pero en el caso de China Es casi el único Yo diría el único rubro Donde hay medio continuidad Con la administración Kirchner ¿No es cierto? Bueno, donde hay continuidad es en China Yo diría La continuidad está en el poder Y en la importancia que China tiene en el mundo Y eso implica que Gobierno quien gobierne Va a mirar a China Con la política exterior En la política exterior Tal vez el gobierno de Macri Es donde más se diferenció De lo que venía antes Ni hablar Venezuela Bueno, la relación con el... Veníamos del alicate de Estados Unidos En el caso de China En medio, viste Las represas son las mismas represas Digamos, los contratos son medio los mismos Los que protestan acá Contra que va a ser todo China Contra ese acuerdo también son los mismos Ahí hay como una continuidad Yo creo que lo importante es Que necesitamos esas inversiones Las necesitamos Nuestro país las necesita Las de China Las de Japón Las de Estados Unidos Las de Europa Occidental Y sobre todo Las de los propios argentinos Y eso es algo que Con lo cual el presidente Y todo el gobierno Tienen un enorme compromiso Y lo vienen manteniendo Desde hace... Decida es un buen rato Viste que hay muchas expectativas Con el Macri Después de las elecciones Yo soy de los que creo Que lo más probable Es que el gobierno gane las elecciones Acá queda firmado Me puedo equivocar Pero me parece La foto de hoy Me parece que si fuera el domingo que viene El gobierno ganaría Más o menos Viste eso Después todo el mundo sale Y dice ganamos Pero digamos Se dice que Macri Va a ajustar la economía Después de las elecciones Y ahora se dice Que va a llamar Como a pactos de la Moncloa O que hay gente Que está trabajando en eso ¿Vos qué crees Que va a hacer Macri Después de las elecciones? No sé No creo que ninguna de las dos Líneas sea la que predomine Creo que el triunfo De Cambiemos en las elecciones Lo que va a marcar Es la continuidad De una De una transformación cultural Importante en nuestra sociedad Los cambios Por lo menos desde nuestra visión No ocurren desde el Estado Hacia abajo Es la política La que interpreta Los cambios Que se fueron produciendo En la sociedad Hace diciembre En noviembre Diciembre De 2015 Ese cambio Fue apoyado Por el 50% Y un poquito más Y yo creo Haciendo a nuestra propia ciclo De decadencia Largo, largo, largo Que parecía no terminar La última por mi parte Y después lo dijo los chicos Pero eso es medio polémico Porque en alguna medida Si los cambios son De abajo hacia arriba Entonces no hay más liderazgos Cambiaron los liderazgos Los liderazgos del siglo XX Los liderazgos del siglo XX Eran muy diferentes A los actuales Los liderazgos del siglo XX Quizás la última expresión De ese tipo de liderazgo Fue Cristina Kirchner El liderazgo del dedito Del presidente Eso es un extremo Pero el liderazgo Donde el líder Es una suerte De ser sobrehumano Que sabe de todo Nada de lo humano Le es ajeno Pero eso es una caricatura De un líder Claro Pero eso sea un líder Bueno, Clinton también Es un líder del siglo XX Bueno, esos liderazgos Esos liderazgos Verticales Siempre verticales Fueran populistas Democráticos De izquierda De derecha No importa Ese modelo de liderazgo Está obsoleto en el mundo Si uno piensa en Macron Si uno piensa En el propio presidente Macri En relación a las transformaciones Que se produjeron en la sociedad Las sociedades son más horizontales Es preferible un presidente Que no sabe todo Pero que sabe escuchar Que un presidente Que cree que sabe todo Y después va y mete la pata Como nos ha pasado Varias veces en nuestra historia Digo, yo creo que Lo que se discute En las elecciones Es la relación Entre la evolución De la sociedad Y la capacidad De su clase política O del liderazgo De cambiemos De interpretar Esa transformación De la sociedad El día que el liderazgo Deje de interpretar La sociedad Vendrá otro De eso se trata este juego Y pensaba En esa idea De que se vota La confirmación De un cambio ¿Cuán clave es En esa elección Que sea Cristina Kirchner Candidata para el gobierno? En cierto punto Es indiferente Es decir Hay quienes creen Que conviene Y hay quienes creen Que no conviene ¿Y vos de qué lado estás? Para mí es indiferente Para mí es claramente Indiferente Porque la discusión Podemos personalizarla Pero en el fondo Se trata de una discusión Entre dos épocas En la Argentina No es una discusión Entre personas Es una discusión Entre quienes representan Dos tiempos Un poco esta idea Que mencionábamos antes Una idea De nuestra política Del siglo XX Que como una vaca flaca Ya no puede dar más nada Desde mi punto de vista Y la propia sociedad Percibe que los liderazgos De esas características Ya dieron lo que tenían que dar Para bien o para mal En general para mal Y por el otro lado Otro modelo de liderazgo Plantearlo en términos personales Para algunos puede ser válido Pero para mi visión Achica un poco La posibilidad de reflexión Me parece que es más interesante Ver que lo que están En discusión Son dos ideas De la Argentina Dos ideas De nuestra historia Dos ideas De nuestro futuro La posibilidad De construir Futuro De ver Un futuro Pero Randaz O Massa Son dos líderes Tan distintos A Macri Creo que claramente Representan La necesidad De nuevos modelos De liderazgos Ambos Y muchos gobernadores También Como se mencionó aquí Y esto es más Es transideológico Es metaideológico No es solamente Una discusión Entre sellos electorales Que hoy representan Cada vez menos En la Argentina Las identidades partidarias Del siglo XX Donde un papa era peronista Su hijo era peronista Su nieto era peronista O radical O socialista O conservador Eso ya no existe En la Argentina Desde mi punto de vista Para bien No existe Otros lo lamentarán Es súper interesante Escucharlo a Pablo Porque digamos Hoy el presidente Macri Piensa mucho Como Pablo ¿No es cierto? Y como mucha gente Del gobierno En ese sentido El Beto Valdés Es nuestro artillero político Así que Beto Te lo dejamos aquí Al ministro Un ratito Digo Antes de ser ministro Pablo Beluto Era un gran tuitero Muy activo Ahora un poco menos Por razones obvias Y vos siempre Lo que marcabas Era que habías perdido Muchos amigos Del otro lado de la grieta Kirchneristas Que te jorobaba bastante La grieta ¿Notas un poco de ruido Que la campaña electoral Del oficialismo Sea profundizar Y polarizar precisamente Con el kirchnerismo? Creo que son dos cosas diferentes Y no creo que la intención Del gobierno Sea polarizar con el kirchnerismo Creo que de vuelta La intención del gobierno Es polarizar con una idea De la Argentina De la cual El kirchnerismo es una expresión No es la única Si nosotros creemos Que todo lo malo De la Argentina Lo expresa el kirchnerismo El kirchnerismo es El síntoma de una enfermedad Mucho más compleja Que el otro sector Que va a competir En este proceso electoral ¿Qué otro sector Se asemeja A cómo lo está poniendo Al kirchnerismo El gobierno Permanentemente En cualquier caso Yo lo que te puedo decir Beto Es que La división Y la fractura Dentro de la sociedad No es buena nunca No es buena nunca Si por supuesto Hay diferentes puntos de vista En cualquier sociedad democrática Y está bien que se manifiesten Y está bien incluso Que se manifiesten Con vemencia Pero la idea De que yo no me puedo Hablar con otra persona Porque piensa distinto Es un disparate Nunca nos fue bien A los argentinos Cuando tuvimos que dejar De hablar con un compañero De laburo Con alguien de la familia Con O con un colega Por donde trabaja Por lo que piensa Porque a quien vota En el caso de las políticas Culturales Nos pasa Uno muchas veces Uno podría pensar Que bueno Ahora nosotros Tenemos que Convocar solo A aquellos Que repudian O rechazan Los 12 años anteriores Y eso sería repetir El mismo error Claramente Nosotros necesitamos Elegir a nuestros artistas No por a quien votan No por Cuáles son Sus simpatías ideológicas Sus alineamientos partidarios Necesitamos elegirlos Por su talento Por su capacidad A través de Jurados independientes Si tengo que decir Que digamos El hecho de que Desde el oficialismo Desde el gobierno O desde un sector De la política Se plantee Que la discusión Es entre lo nuevo Y lo viejo No es algo tan nuevo En la Argentina Es decir Eso es un poco Lo que hemos visto siempre Menem decía Te quedaste en el 45 Los Kirchner Te decían Te quedaste En los neoliberales O sos víctima O sos cómplice De la dictadura Es decir Siempre era Y al mismo tiempo El problema es que La Argentina Somos todos Los nuevos Y los viejos Entonces ¿Qué hace El gobierno Con el argumento De que es lo nuevo Y mucha bolilla No le da lo viejo? Bueno Por supuesto El riesgo siempre Es la arrogancia Y la soberbia Y eso No, no No por arrogancia No digo por eso No, no Lo que se juega Es la capacidad De escuchar O la incapacidad Para escuchar La principal crítica Que teníamos muchos Hacia el gobierno anterior O a la sucesión De gobiernos anteriores Era básicamente Por su incapacidad Para escuchar Las otras voces Los otros relatos Las otras posibilidades De pensar Las otras ideas económicas Las otras ideas Acerca de la política De la justicia Del periodismo Digo Eso Eso es lo que yo creo Que se transformó En la Argentina Pero esa transformación De vuelta No es por un gobierno Iluminado Que llegó De un plato volador Y aterrizó En la casa de gobierno Es porque esa transformación Se viene dando En la sociedad Se viene dando En las familias En los trabajos Se viene dando En el mundo De la economía En el mundo intelectual En el Digo Es Es la sociedad La que se está transformando Esperábamos eso Todos Nosotros esperábamos eso Digo En función de la edad Y de la generación En la que pertenezcamos Y eso está empezando a ocurrir Se consolidará o no Porque también el cambio Implica miedo Y yo eso lo puedo entender Vivimos una cultura De 70 años de populismo ¿Qué es lo que no es populismo En la Argentina? Todavía nunca lo probamos Es como un plato Que todavía No nos hemos preparado Entre nosotros En nuestra cocina Cultural Y estamos empezando A probarlo Y nos damos cuenta Que la libertad Que la competitividad Que el El mérito Empiezan a tener Empiezan a jugar De otra manera Si la sociedad Acompaña esto Seguramente Este proceso De transformación No solamente Arrastrará A Cambiemos Arrastrará a Cambiemos Y a muchos otros dirigentes De otros partidos políticos De otros sectores Que también entienden Y tienen la La habilidad Y la inteligencia De interpretar Las transformaciones Que se están produciendo En la sociedad Que son las que realmente Importan Pablo, gracias por estar Con nosotros No, gracias Muy amable Y gracias Muy interesante Muy interesante Escucharte Sin ninguna duda Viene José Luis Expert En el próximo bloque Que tenemos un expert Por un lado Economista Que vamos a preguntar De Brasil Del dólar De la actividad económica Y hay un expert Medio político Sí, absolutamente Lanzado Digamos Contra No deja títere con cabeza El libro que ha publicado La Argentina devorada Contra parte De lo viejo También Que menciona aquí Pablo Aveluto Es muy interesante Así que Imperdible El próximo bloque El próximo bloque Entonces José Luis Expert En un minutito Volvemos con Más del timón ¿Qué le da? ¿Pero a dónde van Con tantos descuentos En espectáculos? No sabemos ¿Ir al cine O ver ballet? Vayan al teatro Que le manden dispuestos ¿Vale? En tres días Salí a disfrutar Invertí en la vida Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Préstamos personales De hasta 500 mil pesos A tasa fija En provincia ART Nuestro trabajo Es protegerte En el tuyo Provincia ART La aseguradora De riesgos Del trabajo Del grupo provincia Los vecinos ya subimos Muchas propuestas A B.A. Elige Si querés apoyarla Para que se hagan realidad Entrá a BuenosAires.gov.ar Barra B.A. Elige Y elegí tus favoritas La ciudad Es mucho mejor Cuando la construimos juntos Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Auspicia Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Peñer La Supercapa Poliuretánica Los pitufos llegaron a Yogurísimo Y encontraron la mejor manera de divertirse Hacé como ellos Sácate una selfie Ingresá en nuestra fanpage Y participá por increíbles premios Con Yogurísimo Divertite vos también Él es Rubén Un hombre que sabe aprovechar cada segundo Gracias a Mr. Músculo Total Cocina Rubén pasa menos tiempo limpiando Y más siendo él mismo Ahorra tiempo limpiando Ganalo para vos Essie Johnson Una compañía familiar Mis pacientes me dicen No quiero doctora Usar otra pasta dental Estoy acostumbrado Le decís Sensodine Tiene Los mismos beneficios Que tu pasta dental Pero además Tiene el alivio de tu sensibilidad ¿Qué más? ¿Hay algo más? Sensodine La marca número uno Recomendada por los odontólogos Para la sensibilidad dental El secreto del éxito de Max Flens O A.G. Pinto es muy simple Gran experiencia Mejor precio Y tiempo récord Llame de mi parte al 4312 8544 Max Flens O A.G. Pinto Y venda con el que vende Max Y vivieron sin ruidos molestos Para siempre A bailar señores Vamos a la pista Vamos que te digo Que aquí para ayuda Que anda así Colectivos Llegaron de la pancha Llegaron a retiro ¡Crisp! ¡Es la felicidad! Ser cooperativo y solidario Está en la naturaleza Y en la nuestra Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Te presentamos Tempo Naturaleza Un papel que contribuye a preservar el planeta Elaborados con fibras renovables Y fibras de cañas de azúcar Únicas por su color Libres de químicos blanqueadores Porque cuidás el medio ambiente Elegí Tempo Naturaleza Hola Soy la mamá de Pedrito ¡Ay, hola! Me contó que estuvieron comiendo en el piso Sí Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama Sí Ahí en el piso Sí ¡Ay! ¿Jugaron a la pelota en el baño? Sí, también ¡Qué divina! Igual quédate tranquila Que desinfecto con Lizoform Y además de limpiar Cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia Lizoform Desinfecta lo que no ves Cuida lo que querés Señoras y señores Aquí estamos en el tercer bloque del programa Con el doctor José Luis Esperte Que nos trajo el libro, ¿eh? Sí, señora Acá está La Argentina devorada ¿Dónde lo tenemos acá? Dedicado y todo, ¿eh? Así que se lo agradecemos mucho ¿Cuánto lleva de venta, profe, este libro ya? Bueno, en 30 días Como en 30 días ¿Un mes nada más? No, 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 no De poco La primera edición, que fue de 10.000 ejemplares Sí Se agotó en 30 días Impresionante Ahora ya estamos en la segunda edición Que fue de 5.000 y también se está empezando a vender Estamos terminando la tanda ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? ¿Vos por qué creés que pasa esto? Que a la gente le importa tu libro, digamos Porque me parece que un poquito de ruido le empieza a hacer A algunas partes de la sociedad Que Argentina se repita tanto ¿Viste? Que no paramos de hablar nosotros de inflación Desde que nos conocemos hablamos de lo mismo Sí, preguntamos lo mismo Cada vez que venimos Yo creo que sí que ha llegado un momento En el cual la gente le empieza a hacer un poquito de ruido Che, me parece que... Esper tenía razón No sé si Esper tenía razón No lo quisiera personalizar Pero sí de que las cosas que yo represento No soy ni el único ni el mejor, por supuesto En esto Empiezan a hacerle ruido a la gente Le empieza a parecer sensato este discurso Che, ¿por qué no probamos otra cosa Que no sea la sustitución de importaciones Y vamos a comerciar? ¿Por qué esta historia del Estado presente Que nos exprime impuestos, no nos da nada Y encima tiene déficit Que generan crisis de manera recurrente? Me parece que esas cosas... Genera pobreza Genera pobreza, indigencia Me parece que el libro tiene el atractivo ese Que dice, miren, hay otra vida Que no sea este 360 grados Que hace Argentina permanentemente En los últimos 80 años Lo que dice el libro Miren, no nos asustemos Si tenemos 30% de pobres hace 30 años No nos asustemos si la droga en Argentina Ya no tiene nada que envidiarle a países miserables Ni la inseguridad Todo esto es consecuencia del modelo Es lo que construimos Exacto, cuidado Además, que este modelo Como tiene 3 grandes beneficiarios Durante las últimas 7 décadas Esos 3 beneficiarios La mafia sindical Los políticos corruptos Y los empresarios prebendarios Tienen una fuerza Impresionante de la sociedad Y una sociedad Que como le han destruido la ocasión Y en promedio piensa con los pies Y no con la cabeza Se lo cree el discurso O sea, la gente cree el discurso Que si vos no... Si vos competís con el mundo No podés generar trabajo industrial La gente cree realmente Que si no hay sindicatos El empresario se lo fuma en pipa al trabajador La gente cree que sin Estado presente No hay derechos Son todas estupideces Que les han metido en la cabeza A estas 3 corporaciones Eso es lo que denuncia el libro Profe, te vamos a utilizar como economista Vamos Aunque sea 5 minutos Porque volvió la economía Volvió Volvió Con el dólar, con Brasil Siempre vuelve Siempre vuelve Con lo que hacemos Bueno Como es circular ¿Cómo ves el corto plazo? Digamos ¿Cómo ves este año? En principio Lo de Brasil ¿Cuánto te preocupa? ¿Cómo es la historia del dólar en Argentina? Porque resulta que ahora estoy escuchando Que es bueno que suba el dólar Y yo Soy de la vieja política Yo cuando subía el dólar así de golpe En general Era medio un bolonqui En este país Mira, más allá de mi juicio de valor Vamos a hablar de un pronóstico Sí, sí Economista Te trata El pronóstico no tiene signo ideológico El pronóstico es el pronóstico ¿No? A ver Yo creo que primero No pensemos que Brasil Se va a prender fuego Así nomás Económicamente hablando Por más que políticamente hablando Si entre en un periodo de turbulencia Brasil No es Argentina Brasil puede tener turbulencia política Con una economía que no explote Así que yo al revés de lo que dice El promedio del gobierno Que están preocupados por Brasil Yo estoy mucho más preocupado por Argentina Que por Brasil Esa es la primera cosa Segunda cosa Pero parecía que la economía en Brasil Empezaba a reactivar Esto lo puede Esto sí Esto lo puede complicar No es que no pasó nada No, no, no Yo no dije que no pasó nada Yo dije No pensemos que por más que esté Brasil En el medio de un temblado De la realidad político Eso implica una mega crisis económica Como la Argentina No explota No es un tequila No es México en el 94 Por ahora no Por ahora no No parecería eso No, no hay un default en Brasil No, no Sí que es probable que este año Si sigue así la crisis política Brasil no crezca Al revés de lo que se pensaba Antes de la nueva etapa De la crisis política Que el dólar en Brasil A lo mejor no esté tan tranquilo Todo eso complica a la Argentina Obviamente Ahora, de nuevo Las causas de que Argentina Se pueda complicar más Por culpa de Brasil No es que la causa de Brasil Sino que Brasil es el disparador De los problemas que vos ya tenés O sea Si el dólar te salta un peso De un día para el otro Como saltó No es porque En Argentina no pasa nada Y pasa Brasil En Argentina todo el mundo Sabe que el dólar está regalado Así que cualquier cosa Que pase afuera Y que conspire algo Contra Argentina Como es que Brasil no crezca Seguramente el dólar Va a subir acá Tampoco hay que pensar Que el dólar en Argentina No tiene techo ahora Que de pronto empezamos Una carrera Que no para No para No para de subir De hecho hoy Bajó Claro Además porque Como el presidente Le da mucha importancia A lo que dice Sturzenegger Sturzenegger no va a permitir Que el dólar se vaya A cualquier lado Porque eso le va a complicar Más La tasa de inflación De 12 a 17 Que él pretende Lograr este año Te queríamos preguntar Específicamente Si ya supones vos Yo creo que es el escenario Más probable Y crees que este año La economía termina Con un signo positivo Creciendo Sí ¿De? Creciendo 2 y medio 3 Ahora vamos a hablar Pero Esperá Vamos a hablar del modelo Nadie siente ese crecimiento Es un crecimiento Nadie siente ese crecimiento Es una excursión Media estúpida Para los economías Pero hablaste recién De Federico Sturzenegger Y es una figura Como clave en el gobierno Acá donde está Todo el mundo discutiendo Si está bien Lo que hace Sturzenegger De subir la tasa de interés O si Le está dando un golpe Al crecimiento económico Y a la reactivación Con esa tasa ¿De qué lado De la biblioteca estás? Se la dejaste picando En el área ¿De qué lado De la biblioteca está El señor? Dame cuchillo y tenedor Sí Mira Si en lugar de Sturzenegger En el Banco Central Y Duhovno en Hacienda Hacienda estuviera En el Banco Central Y Sturzenegger en Hacienda Lo estaríamos aputeando A Duhovno Y a Sturzenegger Uno haría lo mismo Hablar de esto Desde el año 2015 Seguro Acá no hay que hacer ajustes Acá hace falta Bajar la inflación Y con eso ¡Pum! La economía arranca Y eso es un error De concepto muy fuerte Que tiene todo el equipo económico ¿Y cuándo vamos a ver En la práctica Que eso fue un error? ¿Qué dato para vos Va a demostrar que eso? 2017 creo que lo pueden Seguir disimulando El error de concepto 2018 lo mejor también Es menos probable Ya que 2017 ¿Eso de qué depende? ¿De que te sigan prestando? Que te sigan prestando Y mucho más tal vez Que empiece a venir plata afuera A ver ¿Cuál es el problema? El disparate este Que el equipo económico este Y los que tuvo Macri antes Le han vendido al presidente El presidente ha comprado Erróneamente Es que vos Primero reactivás Bajando la inflación No necesariamente Segundo Que para bajar la inflación Solo te alcanza La política monetaria Segundo Gran error Con el agujero fiscal Que tenés El nivel de incertidumbre Que tiene esta economía Es muy grande Pero vos decías recién Entonces Por eso la economía No arranca también Bueno pero ahí está Y por eso también Te cuesta bajar la inflación Si no es con un summa Vos decías Vos decías Después de las elecciones No solo depende De que te sigan prestando Sino de que entre plata Ahora para que entre plata Tiene que haber rentabilidad Y hoy Argentina Está cara Y te asesinan con los impuestos Sí Entonces ese por ahí Es el problema No A ver Estas incoherencias O estos problemas estructurales Son lo que están impidiendo Una perspectiva clara De que Argentina Empezó una senda De crecimiento sostenido A tasa baja Yo creo que es poco probable Que Argentina pueda sostener Por muchos años Estas tasas de crecimiento Miserables que estamos teniendo De 2-3% este año Y el año que viene Otra vez 2-3 Porque son miserables Estas tasas Pongámoslo en perspectiva Argentina tiene hoy El mismo nivel de PBI Que en el año 2011 Claro Hace 6 años Que Argentina en los hechos No crece Y corregido por el crecimiento De la población El PBI de hoy Es 5% más bajo Que el del 2011 O sea acá tenemos Una torta Que es igual Que hace 6 años Con mucho más comensales Porque la población creció Ergo las porciones De esa torta Son cada vez más chicas Si Macri Por eso la gente No lo siente Decime una cosa Si Macri no cambia El modelo económico Después de las elecciones ¿Podría ser reelecto igual En el 2019? ¿A qué va mi pregunta? No, es el siglo que viene Para mí Es el siglo Que viene a la cabeza No sabemos Está bien, está bien No, no Pues hay lo que te quiero decir Esto está todo prendido Con el filete Acordate que la convertibilidad Que hay unos videos en YouTube Del señor Spert Hablando conmigo En un programa de televisión Sí, sí, me acuerdo ¿Cómo swing económico era? Exactamente Meses antes de la convertibilidad El final Donde Spert canta la justa Fue uno de los pocos economistas Que se animó a decir Vos me preguntás Si va a haber devaluación Sí, va a haber devaluación Me acuerdo Es espectacular Pero eso fue en el 2001 Sí Y los economistas Muchos economistas Decían que la convertibilidad No era sustentable Pero En 1996 Y tenían razón Está bien Pero me hubiera gustado Que eso pusiera en la cabeza Bueno En el mostrador De los canales de televisión Diciendo Porque con el diario del lunes Todos somos años y más Pero lo que te quiero decir Es que Lo que te quiero decir Es que todos tenían razón Que la convertibilidad No era sustentable Pero cuatro años antes Y yo Lo que te pregunto Si no es lo mismo ahora Es decir Ahora se está diciendo Esto es insostenible Tal vez no es insostenible Si le siguen prestando Al gobierno A ver Vamos a definir plazos Para definir sustantivos Sostenible Si lo definimos ¿Es sostenible en 2017? Sí ¿Es sostenible en 2018? También ¿Es sostenible en 2019? Mira A lo mejor la soja A lo mejor la soja Vale 600 dólares De 350 dólares Y si es sostenible Entonces la bola De cristal no la tengo Ahora ¿Es sostenible en 10 años esto? No De ninguna manera De ninguna manera ¿Y qué piensa Macri Beto De todo esto Que dice Esperi Y los economistas Y me parece que El dato central Y José Luis Es consciente Ha generado Una Las opiniones No solo de él Sino de muchos economistas Que tienen un diagnóstico Muy parecido Ha generado una grieta Yo diría En la base electoral De Cambiemos Es como que En el gobierno No gusta Cae muy mal Vos lo contaste En su momento Hay una verdadera Obsesión Contra los economistas Con un diagnóstico Crítico Y además Hay mucha gente Fanatizada Con el gobierno Que se enoja Con José Luis Y lo ves en Twitter Claramente Si pero Ahí yo Con los que se enojan Dentro de los que se enojan Hay gente que se enoja Pero sabe Entiende De economía Y hay otra gente Que se enoja Simplemente por una cuestión Boca arriba No, no Yo me refiero Fundamentalmente A la crítica De gente Informada Relativamente informada Que Es como que Bueno Privilegia Muy probablemente Esto de que No vuelvan más Como Pero yo eso fanático Les digo Ustedes se creen Que el peronismo No va a volver más Haciendo Macri Lo que está haciendo Económicamente Hablando Lo que está haciendo Macri A todos esos que se enojan Es kirchnerismo De buenos modales Y los modales Lo están perdiendo Cada vez más Porque esto De cerrar negocios Con el fascismo chino Y solamente Haber cerrado Un problema Con los limones Con la principal potencia Occidente Que es la democracia Más longeva Que hay en el mundo Dejate de joder Esos tipos Que me vienen a vender De Macri a mí Vos también te pareció Que Macri Estaba más entusiasmado Con los chinos Que con los norteamericanos Pero bueno Ahora volviendo Un poco al libro Este es un problema Nuestro Con el fascismo Con el populismo Para nosotros Es más fácil Más natural Por nuestro ADN fascista Aunque Macri No lo tenga Claro en su cabeza Que con una democracia liberal O sea En lugar de Ir a mangar plata A los chinos Porque lo que Dejan los chinos Es o préstamos O inversión extranjera Directa De ellos En lugar de ir A un acuerdo De libre comercio Con el mundo civilizado ¿Por qué nos cuesta Tanto pensar Que no podemos Ganar la plata Comerciando Y siempre estamos Pasando la gola Pero los críticos De esa libertad económica Dicen que ahora El señor Trump En Estados Unidos También es un fascista Digamos Y tampoco quiere La libertad Y que no quiere La libertad de comercio Contra todo Lo que le dicen Y te lo dedican Trump no ha cerrado La economía No ha cerrado La economía Además presentó Un proyecto De baja de gasto público Que dio Si tuviéramos Mamita querida Si tuviéramos El 1% Entonces Acá cuidado En Argentina Como es un país No solo fascista Sino progre El promedio Argentino Está muy dolido Con que no ganó Hillary En Estados Unidos Si le están poniendo A Trump Mucha de la bronca Y la frustración Que tienen Porque no ganó Hillary Trump no ha terminado Siendo en materia económica El monstruo Que muchos presagiaban Y no se lo bancan A eso Vuelvo A lo que me preguntaban De China Un poco lo que pasa También con Temer Hay como Temer y Lula Pero por supuesto Profe Te vas a dedicar A la política Alguna vez Vas a ser candidato A diputado Por ejemplo Serías candidato A diputado Nunca se te pasó Por la cabeza No Ahora sobre eso Porque no es la primera vez Que me preguntan cosas De eso En ese sentido Quiero decir Porque estás Además Te convertiste Ya no en un economista Sino en un divulgador De ideas Armás Tenés armado Un modelo medio de cine Que se llama Tiernópolis Tiernópolis En realidad Tiernópolis que es Argentina Sí, sí, sí Argentina es cierto Está lleno de tiernos Tiernópolis en realidad Los grandes factotum De Tiernópolis Son dos tuiteros brillantes Mister Buchmann Y Juan Cristónomo Ellos son Tiernópolis Yo aporto la idea económica Nada más Pero sí, Tiernópolis La idea es divulgar Cuestiones básicas Y sensatas De la economía De manera muy fácil Sí Bueno, sobre tu pregunta Pero lo haces No quiero evadir A ver, claro ¿Por qué? Digamos, lo haces porque Porque tenés Es una especie De mandato Que tenés Que tenés ganas De hacerlo A ver, yo las cosas Que hago ¿No quisieras dedicarte A la política? No, a ver Yo todo lo que hago Lo hago porque me hace feliz Sin medir las consecuencias Sin especular A quién le gusta A quién no le gusta A mí hay tres cosas Que me hacen inmensamente feliz Que son Mi familia Mis amigos Y el trabajo Y yo tengo afortunadamente De las tres cosas Mucho Gracias a Dios La política no me interesa En sí mismo Es más La política de Argentina Pero es una cloaca Me hace muy feliz Comunicar de esta manera Porque me divierto mucho Me hace muy feliz Estar con mis amigos Filmar Y decir esto Ahora Sobre mi vocación política Yo tengo cero Vocación política O vocación política negativa Si vos querés Creo que políticamente Muy correcto no soy ¿No? Entonces voy a decir ¿Participaría Hace una vez en política? Mira Yo nunca participaría En política Para validar Las cosas Que se hacen En esta cloaca Llamar Argentina Creo que soy más útil Construyendo consensos De lo que hay que hacer Para que nos vaya bien En lugar de ser funcionario Ministro Lo que sea Dentro de una Argentina Que está haciendo Las cosas que hace A ver Argentina Que quede claro Para los macristas A Macri no le va a ir bien A la larga Haciendo lo que está haciendo Porque haciendo lo que está haciendo Está repitiendo Lo que Argentina ya hizo La Argentina La atraso cambiario Del mega desfis fiscal La Argentina De comerciar solo Con fascismo Como China A esa Argentina Siempre le fue mal Entonces no crean Los macristas Que porque Macri Hace lo mismo que antes Pero lo hace un chico Como Macri Lleno de chicos Del cardenal Newman Le va a ir bien No, no Le va a ir mal a la larga Tiene que cambiar Macri Cuando digo que le va a ir mal Cuando hablo de Macri Hablo Lo que hace Macri Lo mismo que ya hicimos Y fracasó Le podrá dar mucho Tiempo O poco tiempo Dependiendo de lo favorable Que sea al mundo Entonces Yo para eso no estoy A mi me gustaría Que Argentina cambie Y si se dieran Los consensos Para cambiar Yo si participaría En políticos Sería funcionario Pero si se dan Los consensos Para cambiar Yo creo Que soy más útil Construyendo los consensos Para cambiar la Argentina Que ir hoy Como Ministro de Hacienda Pero del todo No dijo que no No, no Lo dije claramente Yo creo que soy más útil Construyendo consensos Si algún día Se dan los consensos Para ir a libre comercio Para eliminar La coparticipación Federal de impuestos Para transformar A los sindicalistas En sindicalistas No engordos No engordos llenos De plata Hoy que son dueños Del club Y designan Un presidente El áfano Para esas cosas No No Gracias Muchas gracias Un placer Señora Nos queda el último bloque El último bloque El bloque de los chismes En el timón Así que en un minutito Volvemos Después de la tanda ¡Qué legacia! ¿Pero a dónde van Con tantos descuentos En espectáculos? No sabemos ¿Ir al cine O ver ballet? Vayan al teatro Pero cuando den dispuestos ¿Vale? En france Salí a disfrutar Invertí en la vida Préstamos personales De hasta 500 mil pesos A tasa fija Auspicia Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires En Provincia ART Nuestro trabajo Es protegerte En el tuyo Provincia ART La aseguradora De riesgos Del trabajo Del Grupo Provincia Los vecinos Ya subimos Muchas propuestas A B.A.R.T Si querés apoyarlas Para que se hagan realidad Entra a BuenosAires.gov.ar Barra B.A. Elige Y elegí tus favoritas La ciudad Es mucho mejor Cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Muy bien señoras y señores Es el último bloque Del Timón Mi bloque favorito Para preguntarle A la señora Cecilia Buflé Cecilia ¿Qué tienes Para contarnos Antes de irnos? Primero tengo una propuesta Para hacerles A ver Los invito a viajar Porque Shoppingviajes.com Te lleva a tu destino soñado Disney, Brasil, Perú, Europa, el Caribe Como solo Shoppingviajes.com Sabe hacerlo Porque en Shoppingviajes.com Lo importante Seguís siendo vos Ingresá ahora A www.shoppingviajes.com O llámanos al 5363-7252 Shoppingviajes.com Una nueva forma de viajar Muy bien señora ¿Qué tiene además de viajar? Viste que nos gusta en este programa La discusión sobre la baja de impuestos La baja de precios Y acá es difícil todo La ciudad de Buenos Aires Bajó el impuesto a los ingresos brutos Para los créditos UBA Los bancos habían ido A decirle Al Banco Central Hay que bajar ese impuesto Y nosotros podemos bajar La cuota 15% ¿Qué pasó? Bajó ingresos brutos De la ciudad de Buenos Aires Y los bancos dicen Y estamos viendo Cómo es la cuenta No sabemos muy bien cuánto Está un poquito demorado El asunto Hay preocupación En la ciudad de Buenos Aires Que es la que se pierde La recaudación Llamaron ya A la casa de gobierno Lopetegui Gustavo Lopetegui Dijo que se va a encargar Personalmente del asunto Y está siguiendo Banco por banco A ver Cuando baja la cuota O no baja la cuota Pero difícil Viste que Los precios son Inelásticos a la baja Acá ¿Qué complicado eso? Hoy el gobierno Estuvo con el círculo rojo Hoy fue recibida la cúpula De la Asociación Empresaria Argentina Los capos empresarios De la Argentina Con Mario Quintana Lopetegui El ministro Ibarra Y el ministro Dujovne Exactamente El círculo rojo En pleno Con el ala progresista Con el ala progresista Efectivamente A la izquierda Los chismes más interesantes Los tiene Beto Valdés Como siempre obviamente Beto querido ¿Qué se sabe? En primer lugar Aquellos que lo dan por muerto Daniel Scioli ¿Qué? No lo aseguren No lo aseguren Porque quizás se viene La reconciliación Ah, mirá vos El padre del año El padre del año Con todo Con el babero Con todo preparado Y atención Algunos decían Que en Entre Ríos Podía jugar Rogelio Frigerio El ministro de Interior No lo van a sacrificar No tiene candidato Cambiemos Ha comenzado un fuerte lobby Para convencer a quien Si logra esta adquisición Mamita querida Al presidente De la sociedad rural argentina Luis María Echeverry Entre Riano Entre Riano Exactamente Y si él Da el sí Sería un problema Evidentemente Para el peronismo Que se está armando Con Uribarri Desde un lado Con Bordet Del gobernador Del otro Y hasta Agusti También dando vueltas Señora, nos vamos Nos vamos Terminó el timón De esta semana Volvemos el martes Que viene a las 10 de la noche Por el canal 26 Como todas las semanas Los esperamos Dentro de 7 días Fue Una producción De 4D Producciones En el camino ¡Gracias! De 4D Producciones Gracias por ver el video.